La Secretaría de Seguridad se han creado cinco corredores seguros en unión con 17 universidades para tener a los estudiantes seguros en contra de los hurtos y el acoso. Tras el anuncio de fortalecer la seguridad de la capital, 17 universidades se han unido con el distrito para establecer con los estudiantes corredores seguros entre las estaciones de Transmilenio que más frecuentan y las principales entradas a las instituciones educativas. El hurto en su modalidad de cosquilleo en el 68.3% de los casos y luego llegando a sus casas ya con modalidad de arma o algún tipo de intimidación, fundamental, dos horas. Cuando llegan de 6 de la mañana a 9 de la mañana y en la tarde ya en el pico de cierre de Transmilenio cuando vamos de 9 de la noche a 11 de la noche. Allí tenemos 50 estaciones priorizadas que hacen parte de los corredores universitarios y comprenden entre 1 y 1.5 kilómetros, entre la estación más cercana y la entrada a la universidad. Otro flagelo al que se ven expuestos los estudiantes es el acoso en el sistema masivo de transporte sobre todo en las estaciones de Transmilenio, Universidades, Calle 45 y San Diego.